... ...vamos de inaugurar el Food Market, la segunda edición... ...el año pasado fue un éxito brutal... ...con 14 caravanas que vinieron, los food trucks... ...de diferentes tipos de comida y fue un éxito... ...este año, sin dudarlo, hemos querido volver a repetir la edición... ...mejorando algunas cositas... ...y bueno, como podéis ver, hay 12 caravanas este año... ...más dos barras de cerveza, también, que lo tenéis una a cada ladito... ...y la novedad es que este año hay un mercado de diseño... ...toda la zona derecha del parque, del Cañar de Les Portelles... ...hay 40 puestecitos, todos artesanos. ...y nosotros lo que tenemos son lámparas de cartón... ...y objetos de decoración, también todos hechos de cartón... ...diseñados y hechos por nosotras... ...también pintados y está todo hecho a mano. Nosotras somos una firma de bolsos que se llama Sasasu... ...y tanto el diseño como la confección lo hacemos todos nosotras... ...en nuestro taller de Murcia... ...y lo que queremos fomentar un poquito es la exclusividad. Para nosotros, aparte del eje central que es la gastronomía... ...queremos dar un valor añadido a este tipo de ferias, de markets... ...poniendo pues un mercado de diseño que va a estar también... ...durante estos tres días y amenizándolo también con música en directo... ...sin ir más lejos, mañana vamos a tener a Olivia y a Gimnástica... ...mañana por la noche, que van a amenizar lo que es... ...toda la parte musical. Hacemos taxiburgues de huey con pan de calabaza... ...todos los panes son ecológicos que hacemos... ...y hacemos un pole de bouc de secreto ibérico... ...con pan de semillas... ...y luego hacemos el pan de calabaza, de ternera también... ...y todos los panes que hacemos son ecológicos. Esperemos que este año pues sea igual o mejor que el año pasado... ...contamos con ello, a ver... ...y os invitamos a todos a que vengáis a pasar el fin de semana mucha mel.